en esta oportunidad les vengo a tener algo cool porque nos retó el gran pan y colaborador y amigo amjuanka tv a un pack and play ya saben lo que hemos estado haciendo que abrimos packs en la vida real y luego jugamos con esas cartas lo importante y lo más curioso aparte que vamos a estar jugando y colaborando con juanca tv es que vamos a estar usando el live series señores vamos a estar usando lo que decir que nos salió no la mejor versión si nos sale no sé si nos sale mike trout no vamos a estar usando su live series ahorita el introducción un poco largo vamos a pasar ya mismo a lo que vendría siendo el pack open de cada uno cada uno tiene tres packs por abrir luego le vamos al equipo que esto lo hacen un corte rápido ya corte rápido mostramos el equipo gameplay y estamos listos pues estamos listos contenido contenido diferente tres packs contra tres packs papá la versión la primera versión versus la updated esta es la nueva si para la gente tengo una duda a mí me salió que si luís a raj en twins seguramente donde los que tiene juanca le saldría en miami uuuy ok uuuy ok me salieron tres uuuy ok yo quiero que tú te vaciles este va a dame ok después o neal cruz y después big me pit y para matar la liga aquí el catcher titular adli rochman ese tremendo fallo porque 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 tenía todos cracks pero bellinger es crack pero ojo no pero ojo tyler roger es un buen pinche el plata ah bueno jv pues cabras de cabras ok ok el tuyo va a bueno bueno aquí sale aquí está otro mío es carlitos carrasco pero aquí tengo el tuyo sandy alcántara a mira ok el de la pica loco ah no 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 es que este es el pack venezolano y mira que me suelo aquí está listo papá yo tengo mi infil puesto glaber davis a glaber a mí me salió el bis y aquí tenemos el equipo como leyes son puras cartas life series tenemos adli rochman en primera big me pit en segundo van gorman campo corto ginson kim en tercera el glabercito eduardito el de la pica en lo que tendría siendo designado o si me dos boxon y muki siendo un gran gran high diamond que nos salió luego tenemos a sánchez jacob terreal muto grishock y o'neal estos son los pitchers con rebond sin gaussman barran bello sandy y kukuchi y luego tenemos el rogers y kenley jensen de abrirle vistas el resto son puros comunes porque sinceramente no nos salió más nadie vamos a ver pues ya más o menos sé unas cartas que tiene unos pitchers hito yo tengo a corbin burns pero vamos a ver cuál es el resto del equipo de juan capas mue que que life series trae por ahí daimon bellinger rochman coño luego pusimos a rochman cuarto bate curioso conar henderson esa era no hicks era no hicks no sí señor coño hay cartas medio glitchy viste y bueno yo pensé que regio termina en yankee viste cuidado si no termina en yankee no sé tengo como ese sentimiento yo no sé como no le dieron mucha coño que raro raro metiendo giro coño de verdad que el life series life series marico es life series lo más real que se pueda marico arvin burns es mi mejor pitcher no wow la falle y doble play pero otra vez recuerden señores que estas son cartas puramente life series es un i ok pusieron a mookie ah muy lento ah bueno que este no es mookie 99 pero si estas son cartas laser y lo hicimos asi para, uy loco, gunnar, gunnar, no, son en medos, pero lo hicimos asi para abrirlo un poco no, para vacilarla, para darle su kilusismo, claro, chiquilusismo, chiquilusismo, claro, claro, está bueno, chiquilusismo, no, ok, coño de la madre, bueno, nada, ok, si, osea, hey, buen pelotero, buen pelotero, viste, buen pelotero, venga, no, eso no es Belinger, no, 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 que, loco, casa, belly, belly, belly de los cops, no, y lo peor es que eso no es Belinger 99, bueno, igual agarra pues, buena, buen cambio, otra cosa, a mi me sorprende que Corbin Burst no sea diamante, osea, yo tampoco creo que tu, Corbin Burst no es diamante, no, es oro 84, cuando lo oí dije, verga, yo pensé que por lo menos un diamante tenia de picheo, pero no, medos, me lanzo, no, no, me lanzo, no, no te lanzo, no, no te lanzo, no, no, me lanzo, no, es que pensé que era mas lejos, pensé que era mas lejos, Ay, carack, carack, es me, mayos, carack, es me, venga vieja, bien, caros, el tema de Voxon es sencillo, es que vive lesionado, loco, siempre, porque Voxon llegó a la liga siendo un jugador como Billy Hamilton, que era pura velocidad y buena defensa, pero de un, de temporada a otra, el carajo sacó una fuerza bestial que la gente está diciendo el próximo 40 40 y vaina, y yo creo que, Pudiese Pero es que tiene que estar sano Si no está sano es imposible Porque la velocidad la tiene La base se la va a robar El tema es que Coño Que esté suficientemente sano Para que meta esos honrones Este es honrón Lo grande es que yo sabía Yo sabía Algo me dijo No la picha ahí Eso es Si está sano Va a hacer eso Boxton Mookie Es que yo no tengo poder O sea Tú también estás dando cuenta Que los hitsitos míos son Hitsitos No te creas Tengo mucho poder O sea Tengo Boxton Y tengo a A Pita Alonso Palabra cierta Tac neto Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Uy Casi Loco Tú tienes que ver El PCI Casi loco El PCI Tú tienes que verlo Y el te fallé Tú has visto el meme de Dexter En el casillero Y ahí Sí, claro Así Qué jodas Mario Qué este picheo Loco Te gusta Mierda Eso estuvo bellísimo Mookie No Vámonos Nieto Buen picheo Nieto Yes La fallé La fallé Vamos, vamos, vamos Que está bueno el juego Está bueno Pero para mí El tema de los estadios Es lo que estábamos hablando La última vez que nos vimos Es el hecho de que Que funcionen todos igual O sea, porque yo también creo Ya después Porque tú lo estás viendo De un punto de franchise O hasta el propio Road to the show Yo también creo que sería cool Pero el hecho de que Tú lo que eres usando online Y el estadio Funcione mal Porque, ajá Yo te dije que no es Estaba glitch Viste, te dije Fusilaba en segunda Coño No, no, no Tú no fusila Lo que no llega No, no Freno de mano Ahí hubo freno de mano No, no Pero por qué Que la estoy fallando, loco Bien, bien, bien ¿Qué me pasa? No No, no No, no No, no No, no No, no Me iba a matar Buen picheo, loco Boxon Loco Le dimos just late Pero el nivel de PCI Yo no sé ni cómo lo hice La line está en el mero medio, huevón Le había adelantado Dios mío Vamos allá Vámonos, Canan Ese Canan Canan, let's go Canan, let's go Sí, Canan quería su hijo Vamos a traer panita Brian Bello Forma Eso ahí Eso es Bello vino Bello vino Bello, papá Fácil Es que bello vino Bellísimo, loco Nítido Dos picheos y salimos del inning Me sacó Me sacó Me sacó Vámonos Loco, Spencer es una la DJ Porque es que realmente Yo que soy Hater Del Tuzimer El Tuzimer de este carajo Se mueve bastante Eso es cuando lanzas recta Normal Me tiene desorientado Sí, me tiene desorientado Buen picheo, loco Buen picheo Spencer está nasty Spencer está realmente Como en la vida real Le mete un par de honrones Y puncho como a 15 Spencer en toda la salida Marico, es literal Literalmente O sea Resúmelo en tres palabras Ponche y honrón Marico, es literal Es literalmente el realismo Voxo Amoneto Se apicó Esa picó Y eso que la agarró Esa picó Esa picó No, Voxon 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 le puso Voxon le puso Tú viste el video de Soto Tirándose ayer en el raid Ese no lo intentó Se lo que quería Debo joderse el brazo Marico Loco Loco Literalmente yo quería Una vaina Pero no quería empabarla Pero bueno Ya lo voy a decir por aquí Él quería ya La maldición de Yankee Loco Yo pensé Wow, la maldición de Yankee Loco, yo lo vi Y yo dije Ah, no Pero es que el bullpen Vino nítido No, no, es que el bullpen Está sólido Pero sí Realmente lo de Soto Loco, mira Lo mismo de lo anterior Dos lanzamientos Un doble play You know Fácil, loco Viendo lo de Soto A mí me pareció Bueno, cada quien dirá Lo que opina No, pero a mí me pareció Ridículo Ah, bueno ¿Qué? 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 Zachary ¿Pero qué fue? Ah, bueno Oh, Dios Spencer me está dominando, papá Spencer Strider Spencer Strider Oh, wow Bien, Nolan Coño, bien Nada más ahí se relaja con el nombre de Spencer Bien, loco Bien, Nolan, ahí Hacía falta un hitcito Y uno bueno también JV Vamos con JV Bien, bien Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa JV Ey No Bien, bien, bien Bueno, un sencillito es mejor, pues Me sirve igual Buen perfecto ahí Bien JV, ¿qué hiciste? Vamos allá Vamos allá Ey Vamos Belinger llega Belinger No, no le llegué a Belinger Está bien, pues está bien, está bien Guna Ahí está, loco 2-1 Pues zurdo, zurdo Pedazo de don Ron Está bien, está bien Para el mismo lado que tú mandaste al otro Coño, sí Literal Kevin Gaussman Kevin Gaussman No le tengo mucha fe, pero vamos a ver Ey, no Bueno Bien Bien Eso es hit Nolan No es hit Bien, yo también pensé que Iba a seguir realmente No No es por nada, pero el MVP del partido Es el bullpen, loco Cada vez que cambia de pitcher Pan, pan, pan El bullpen está nítido Eso es Te confié Te confié Y me diste lo que yo quería No, lo vamos a dejar Pero ese mando va para segunda Gracias, Joey Para el play No, Jensen Kim Borracho Kim Ok La madre Kim Ok Hum Hum Dale, tierra Sempa, tú en la barra Ay, Dios mío 2-2 Bueno, Sandy Llegaste a hacer nada Dale a Roger ahora No No Ya, bueno Venga, ahí también Vuelve el play, yo, mono No Uy, loco Cody ¿Por qué bebiste de esa agua? Loco, de la salvada Bueno, el doble de play Bien, bien Oye, es el bullpen, loco Es el bullpen Menos UnderCantra Loco, que es Qué maldito single Bien, bien, bien Joder, Mookie, verga De verdad Vamos, Neto Corre, Mookie Vamos, Pete Vamos, Pete Diablo, loco Lo grande que yo sabía Venga, vieja ¿Qué me pasa eso? Qué maldito, man De Pete Venga, vieja Ven, Pete Bien Bien, Roger Bien, bien, bien El cerrador, pues Henley Jensen No Sí No Forma Bien Bien, bien, bien Oscar Uy, lojo Se quedó Casi, viejo Se quedó, loco Se quedó Pero, ¿por qué se me quedan? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi, viejo Casi Qué partido, loco No, partidazo, loco Tres, dos Ahí luchaban hasta el final Wow Estuvo muy bueno Wow Y talón subar Del partido de 3-3 Con ese jonrón Que nos pone arriba Y bueno, cracks Se dieron cuenta Partidazo Lo lanzamos 3-2 Big Me Pete nos salvó Y fue el jugador del partido 3-3 Con ese bambinazo Nuestra tres carreras Vino en jonrones Pues fue el de Pete Alonso El de Nolan Gorman Y el de Byron Fox Recuérdense Lo he hecho en el primero Lo he hecho en el segundo Y ahora lo vuelvo a decir en el tercero Si quieren más de este pack and play Que eso no es realmente el nombre Que le quiero decir Pero es el más usado Háganmelo saber Y puede ser que lo llevemos para Él me lo había hecho 24 Aunque les recuerdo Que en el 24 Tengo una serie Que me estoy inventando ahí Cool Que va relacionada con packs Lo dejo ahí en ese Como que en ese cliffhanger Un momento de mañana Con mucho más Ahora son fuertes Los quiero mucho Báilo Suéltale Dale Porque Vienen Los Regalitos Regalitos Son regalitos Porque si nuestros panas No juegan más nunca Regalitos